A raíz de la caída del rayo que mató a un alumno de la Primera de Revolución en Morelia, la Secretaría de Educación pidió a los directivos de los planteles educativos en Michoacán evitar que los pequeños salgan de los salones cuando llueva o haya actividad eléctrica, mientras están en horario de clases. Que se mire una circular para que en estos momentos de lluvias, si estamos nosotros percibiendo que va a haber una tormenta en las escuelas, no permitir que los niños salgan al aire libre, no permitir que se acerquen a los árboles, no permitir que se acerquen espacios donde haya puntas que puedan volverse receptores de esos rayos. Alberto Frutizoli, Secretario de Educación, lamentó el deceso del pequeño Cristian Alberto y advirtió ante este tipo de sucesos solo queda extremar precauciones mientras los niños se encuentran en las escuelas. Mis más amplias condolencias para la familia, esta desgracia me movió mucho ayer por la tarde, mi solidaridad con la familia, mi abrazo, mi respeto y bueno pues lamentable esta pérdida. Indicó se buscará la forma para que los planteles de nivel básico se instalen para rayos, aunque contra la naturaleza no hay mucho que hacer. Y en los lugares donde hay constantes lluvias, hay espacios aquí en la geografía michoacana, pues sí prevé la instalación para rayos, equipos de protección para los niños, para que no vuelva a suceder esto, eliminar de las construcciones las puntas de varillas. El rayo fulminó a Cristian Alberto mientras se resguardaba de la lluvia que caía durante la hora de recreo en el turno vespertino en el cual estudiaba. Con imágenes de Ricardo Zarcos o Chilinavacruz Notivideo.